amigos buenos días espero que estén muy bien bueno pillen vea andamos en la fratelli 125 la xg la verdad no sé dónde estoy metido uy la verdad para ser sinceros estoy como perdido porque esos caminos yo hace tiempo me metía por aquí pero bueno vamos a darle está hablando la motico así el tema de subida y eso y sube bien creo que era por el camino allá vamos a leer hecho ahora nos salimos yo estaba en los lados de la sirena por aquí pero podemos perder el impulso sí 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 salimos donde yo quería pero no estaba tan perdido ya el némesis la tt 125 pero hoy es domingo está a los lados de la sirena y quería salir a esta carretera que esta carretera la que comunica como al charco del minuto los que conozcan y a un pueblito que se llama villa carmelo no lo conozco entonces voy a ir a conocerlo el día de hoy vamos a conocerlo juntos aquí llegamos a la fonda no miren cómo está esto bueno para allá queda la vitrera por ahí que por ahí con uno para panse puede salir allá a panse y por aquí salimos a un charco que conoce como el minuto bueno no traje el aparato para mirar a ver el tema del aire pero pero hay que aroma blandita vamos para sacarle un poquito de aire porque sabe botando mucho la moto muchachos y bueno ahí pueden ver el sonido de la moto el sonido del motor normalito está bien sincronizada y está el sonido del motor está una chimba la verdad vamos a montarnos aquí hoy es domingo le preguntaba a la gente que si querían venir y mucha gente me dijo no eso de estar lloviendo que yo no sé qué entonces ya vamos solos las llantas que tienen son una marca y toda extraña entonces a poco pero yo le voy cogiendo el tiro porque si se mueve bastante por el tema del lobo así en esos pasitos así como llovió y hay mucho barro por el tema de la velocidad y la atracción se mueve bastante vamos a pararnos aquí oh melo está re liso muchachos yo creo que me voy a caer pero vamos llevándola aquí porque la motocicleta da más power eso sí luego es que tener la dirección dura y no confiarme mucho no me puedo emocionar mucho en esta moto más que todo en esta bajita así porque no 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 venimos a divertirnos y a probar un poquito la moto a ver cómo se comporta a ver si se va a frenar bueno aquí queda el charco del minuto lo abren o lo abren hoy es con llave es con llave gracias por aquí derecho salgo a Villa Carmelo derecho mucho o qué cinco minutos nomás ah bueno gracias bueno muchachos aquí queda el charco del minuto está cerrado quién sabe por qué es un charquito hermoso melo bueno mire aquí vamos a destapar en su vida segunda la segunda de esa moto uy uy ese pedacito ahí me cogió desprevenido y casito me me mueve mucho la dirección podemos quedar pegados no me quiero caer la verdad no me quiero caer un domingo escuchan la moto como suena con unas llanticas más melitas me prueba que se mueve que está muy liso me mueve para todos lados y además es una motopresada tampoco me quiero caer no me tiro duro pero porque le tengo fe a las llantas sino que la quiere cuando ya empecé a arricar como todos los repuestos no 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 la quiero para temas de para hacer esto si me entendés que si me caigo que no me duela tanto aquí con la dirección duro hay que parar seguro muchachos es que esas llantas uy no tienen que meterse con esas llantas si yo me las comprara lo primero que haría me voy a comprarle con una llantica no me mire así miren el río pero ella sube oís o sea la moto tiene me prueba la moto y el sonido te hace sentir como si fueras en una en duro en una en una rally yo necesito amigos como los de las ciclas gente que salga los domingos pensé que iba a derrotar más y no por lo menos aquí la moto lo encinta uno pero ya me voy cogiendo un poquito más de fe no obviamente en las curvas si me da miedo y además caerse aquí con piedra y todo pero ya me voy cogiendo más un poquito más de fe y ya bueno aquí que es lo que hay yo primera vez que vengo aquí a la verdad llevo cuenta que hay unos días para allá el pueblito que es aquí arriba si y aquí que hay un río o que que hay un río si un río el río o sea que hay y aquí está el río lo turístico pero a pie a yo le daqué el aire si para que no rebote tanto si porque cuando estaba dura me rebotaba mucho y me había caer vamos a ir al pueblo es que el río es melo muchachos nos pillen pues vamos a ver el pueblito miren lo que le digo que la moto la moto trepa segunda y tercera la moto tiene fuerza un motor sencillo pero para que me prueba vean ahí cae mi papá bueno lo único es que cuando le sacas aire a la llanta en terreno pavimentado si se empieza como a deslizar no se empieza como a deslizar o como a mover para los lados y el medio de transporte por acá son solamente estas que son conocidas como las walas esos esos trepados papi esos trepados paredes esos quién sabe qué año es eso pero eso sube y yo primera vez que tengo este pueblito me voy a comer algo por aquí y volvemos a bajar vean Villa Carmelo es un pueblito melo no solamente tiene esta cuadra o qué voy a frenar aquí voy a frenar aquí voy a tomar un cafecito aquí y salí bien desde que me la prestaron se mantiene ahí bien frena bien el freno de tambor de atrás sí hay que acostumbrarse al frenito de tambor hay gente que no está acostumbrada como el freno de tambor pero porque se va y bueno si antes que te patina entonces hay que soltarlo no es como el ABS que usted llega y lo hunde y el mismo le dice ah no seas bruto no hunda el freno así porque te va a caer no pero bien y otra cosita así es este ese diseño de esta pata yo lo cambiaría ¿por qué? porque es un poquito salido no sé si ahí no mete más es un poquito salido y a mi me gusta apretar la motocicleta entonces cuando aprieto la motocicleta este me pega aquí miren que ahí traigo la marca me pega aquí entonces eso nomás ¿qué hice hermano? ¿bien? ¿bien? ¿qué hice bien? bien ¿y vos viste acá o qué? no yo vivo en Cali ayunamos ahí periquitos con chocolate y queso sin arroz me costó 10 mil pesos y para el lado de allá si uno sigue derecho hay puras cascadas por aquí ustedes pueden venir a caminar miren que está haciendo bastante frío y para allá queda la cascada la reina me dice la señora ahí que a 10 minutos de moto y después uno la deja en la carretera y vale 10 mil pesos la entrada cascada la reina ahí miren la iglesia de aquí de Villa Carmelo ahí llegó el cura fíjense uy esto es un acontecimiento ¿no? el cura tiene una camionetica chiquita viene a dar la misa y lleva el coso de las limonadas en la mano ¿no? ahí nos encontramos un seguidor todo bien hermano nos vemos bueno chiquitico ¿no? este ching va a vivir así como en 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 tanta paz pero vamos a meternos pobre nada aquí meternos por la derecha y vamos a descender fíjense aquí la 190 la gente por acá viene mucho a caminar uy aquí hay un huecote mi papacho uy 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 yo pensé que la suspensión de esta moto iba a estar peor ¿oís? pero no está muy bien uy uy oye los boys caos los van a llevar a caminar durísimo ¿no? mira que eso es eso es algo que yo siempre quise como hacer ¿oís? ser boys caos siempre quise ser como boys caos pero pero no sé yo en mi colegio nunca tuve eso no sé nunca o sea o sea es como algo que yo veía en las películas pero yo pensaba que eso aquí en Colombia no existía ¿no? qué triste yo creo que hubiera sido un buen boys caos yo creo que si hubiera sido boys caos mi vida sería totalmente diferente a lo que a lo que es hice o soy hoy en día es que el sonido te atrapa ¿no? el sonido te atrapa ¿ustedes saben? metidos por aquí por aquí por aquí por esto me bota es que está muy mojado hay mucho hojado muchacho y yo siempre le he dicho ¿no? yo no soy piloto profesional ni nada yo simplemente trato es de no caerme lo que me apasiona pero no me apasiona en el sentido de competencia sino que me apasiona en el sentido de de esto de coger una moto cualquiera y salir ahí a a dar un vueltón a a conocer o sea unos motivos que me permitan hacer este tipo de cosas con amigos cosas así no en sentido de como de competencia ni nada de eso voy a tomar una foto a esta moto aquí mira el charquito ahí eso no lo vimos ahorita que pasamos bueno a mí una la R650 sigue estando ahí en la meta sino que esa ya no la menciono mucho porque en cualquier momento si se da la oportunidad la compramos para cumplir esa meta en la vida la R650 pero esta que está aquí me gustaría llegar a tenerla pero estoy entre esta y la Africa Twin vamos a tomar la foto a esta porque la Africa Twin bueno la de ser es un poquito más como más aventurera así pero la Africa Twin es un poquito más para temas de vida bueno eso aquí uno se puede meter ¿no? por aquí se mete sino que esa agüita es fría 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 bueno y eso sí también lo voy a decir ahí para finalizar el video el power del full system que tiene esta moto hace que la motocicleta le vibren cosas por ejemplo estos cositos de aquí estas cositas de aquí cuando uno la acelera ¿pillan? ¿vieron? generan como temas de ruido ¿si me entendés? entonces hay que ajustarla muy bien porque esto le da un power brutal y es más la gente yo la he estado manejando y la gente me para en los semáforos y tú a preguntarme ¿qué motocicleta es? es grande esa moto es alta y el asiento en gel bueno barceros se cuidan muchas bendiciones espero que se suscriban hay mucha gente que me ve que no está suscrita yo le salgo hasta en la sopa ustedes saben soy youtuber de motocicletas de confianza para que me sigan ahí para ver si llegamos a los 300 mil seguidores o al medio o al medio millón 500 mil imagínense el Samuel con medio millón o hasta el millón todos estamos trabajando para eso ¿no? entonces déjenme en los comentarios ¿qué opinan de esta motocicleta? la verdad no la conocía la vamos conociendo y la marca pues vio que yo hice el videíto me escribió sino que las otras marcas ellos sí me dijeron Samuel Coda la moto y dele maltrato en cambio las otras marcas la mayoría de veces lo que me dicen es que si me caigo o sea si yo me llego les voy a explicar algo si yo me llego a caer en una motocicleta de test drive me toca pagarla ¿vale? entonces es un riesgo grande ¿por qué? porque yo por generar contenido tampoco me puedo perjudicar yo ¿si me entiendes? en cambio si una marca me dice porque ustedes saben que hay motocicletas que yo cojo que son muy costosas y bueno si me dicen no Samuel es que si te llegas a caer la tienes que pagar una cosa es que yo acepte que me presten una moto y que no sé que yo me coloque a hacer cosas indebidas en ella que me pase un semáforo que no sé que me ponga a levantarla o que yo haga algo irresponsable y que con esa irresponsabilidad la motocicleta se dañe entonces yo digo ah si yo asumo mi error y yo la pago pero otra cosa es que ellos me busquen a mi para que haga una prueba de manejo para que hable de una motocicleta ¿si? y que yo diga las cosas y que yo me llegue a caer y me toque detrás de eso pagar o sea pagar el daño de la motocicleta no en cambio esta gente esa gente si me dijo no coge esa moto dale maltrato yo le dije si esa moto se me desbarata se me funde o cosas así yo lo muestro porque o sea yo para que lo hacía a la gente ey mira en el cerco del minuto todo está cerrado yo para que lo hacía a la gente ey compren una compren una moto es más yo no te estoy diciendo que compre esa moto yo simplemente la estoy probando y usted mira el video y usted pilla como sale y usted ya mira costos beneficios porque yo en mi mente solamente tenía la TT y la MRX esa moto salió de la nada la verdad salió de la nada no la tenía en los planes y anda bueno tiene buena velocidad es que entre más lados voy manejando más le voy cogiendo el tiro y ya me voy a cuando a que la moto me patine cuando el Samuel salió volando ahí se me murió bastante entonces esta gente si me dijo dele duro a esa moto yo le dije ah bueno si se me funde se me parte el monocho o se me daña la suspensión yo lo muestro y me dijeron si hágale no jazare entonces ah bueno por eso estamos aquí y no me da miedo meterme meterme con una moto de cicleta por aquí si me entiendes que si me caigo pues bailas yo le llevo su moto así entonces las marcas a veces no le dan esa libertad a uno de poder decir lo que uno quiera por eso básicamente yo los videos los hago con motocicletas de los seguidores bueno ahí vamos con puro freno de tambor no ya va secando un poquito yo me quedo impresionado la cantidad de cosas que hay para conocer que uno no conoce weón a lo bien hay demasiadas cosas por conocer vemos recuerden que el 19 de octubre cumplo años bueno 19 de octubre muchachos cumplimos años y no son cualquier cumpleaños cumplo 33 años muchachos cumplimos ah no fue en esta curva que yo no conocía y seguimos derecho cumplimos 33 años muchachos la edad de cristo entonces ya saben pues pendiente es ahí el 18 de octubre voy a hacer una transmisión en vivo para toda la gente que me quiera felicitar cumplimos 33 años 19 de octubre no me acuerdo que día cae no sé si cae un viernes o un sábado pero cumplimos 33 años para que estén pendientes ahí el 18 de octubre voy a hacer una transmisión en vivo ahí para toda la gente que me quiere saludar o cosas así o me quiera decir cualquier cosa o tratarme mal o no sé decirme cualquier cosa las mejores siempre muchachos ustedes saben que estos videos la verdad en últimas yo los hago para entretenerlos ya después de tantos videos yo en verdad lo que busco es entretener tener un espacio chévere donde la gente pues se pueda identificar con alguien que es una persona muy normal la verdad o sea muy normal no somos pilotos una persona que se disfruta las motos como cualquier persona que se compraría una motocicleta por primera vez y se mete en este mundo y le gusta y le trama y empieza a viajar y empieza a conocer diferentes motos empieza a conocer diferentes pasiones en círculo al tema de las motocicletas entonces en últimas la verdad cada persona compra la motocicleta que lo siente que lo haga feliz ojalá todas las motocicletas que ustedes cojan pues sean buenas y no hagan como perder el tema del dinero y asesórense en bien a la hora de comprar una motocicleta y ya está ah no esta subida la gente que sube por aquí en cicla me prueba que es palo de subida aquí toca dar en cambio y yo y que es que en cuarta en allá en Siloe muchachos en estos días le hago un video en Siloe por ahí lo tengo yo ya lo hice no lo he publicado tengo muchos videos vean la mía sino que aquí sabes que pasa si uno se va frenando mucho aquí la gente se ha matado porque es una bajada tan brava que coge mucha velocidad y la gente que se va a pegar el freno se le recalienta y sigue en derecho y ustedes van a ver que uno termina en un cruce o sea termina en una carretera que es que la gente pasa así y fue ay ahí va otra fratelli ¿viste? ahí acabo de pegar otra fratelli desde que yo la dejando la he empezado a ver muchísimo varias veces me ha pasado así que yo freno que es que yo freno que es que apagar la cámara y la cámara se apaga bueno la gente que graba me entenderá ahí ¿viste? ¿viste? Gracias.